Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy proseguimos con el Dynasty 8 para Playstation 3, el último Dynasty de todos y bueno, vamos a conseguir, digo, vamos a proseguir con el Adogu, que es la familia Sunyang que estamos haciendo la historia de la familia Sunyang y estamos en la séptima fase de la familia y bueno, vamos a hacer la batalla de la provincia de Jing vamos a combatir en la provincia de Jing y bueno, ya podéis ver en el mapa que los azules somos nosotros empezamos abajo de todo en el lado derecho y tendríamos que despejar todo el puto mapa que hay de puntos rojos y tenemos tres personajes a escoger hubo en ocasiones que nos han dado cuatro, pero en este caso tenemos tres para escoger y sabéis que no puedo repetir personaje, a no ser que no tenga opción de repetir que no tenga opción para... y sería Lusun, Handach y Lumeng en este caso creo, creo que no te... mira, aquí no este aún no lo usé el Lusun tampoco lo... tampoco lo... corte sí que lo hubiera... sí que lo hubiera... sí que lo hubiera... por el arma que además ya le tengo la especial puesta entonces Lusun ya no lo podemos utilizar entonces quedaría entre Lumeng y Handach porque Handach ya sé que no lo escogí y el arma me gusta porque es así un tipo hacho con pico y está muy, muy, muy bien y bueno, el arma secundaria es porque todos tienen la misma arma secundaria y Lumeng, de arma, tiene este pincho que bueno, mira, vamos a coger a Lumeng sí vamos a coger a Lumeng, a ver si aquí de esta nos da más nivel no, solo hay 16 vale y de arma secundaria, vale el personaje aún es algo fuerte entonces aún podemos coger un buen arma la máxima 21 no, estoy buscando una... ¡aquí! esta y ahora vamos a poner el equipo ¡no! ¡mierda! ahí estoy por confundirme perfecto, pues ya tenemos al luchador preparado a Lumeng para poder combatir en este pedazo de episodio vamos a intentar lograr lo que nos pidan matar a todos los hijos de la gran chingada que se les pongan por delante no vamos a dejar a Alma en vida provincia de Ging Campo Gu voy a hablar con el de las faldas y vamos a hablar con nuestro querido amigo Lu Su maestro Lu Su maestro Lu Su vale, confío Luis Bei Luis Bei yes oíste los dos sí y paramos de leer fechosamente porque bueno, en teoría ya todos debemos saber el inglés y tampoco me voy a poner a explicar porque siempre va a haber críticas entonces por lo cual paso no dices no dices correcto entonces por lo cual paso vosotros veis el texto y podéis traducirlo yo más o menos ya entiendo todo lo que pone puede que alguna palabra no entienda pero bueno tampoco soy un experto lo importante es enterarse tiempo vamos, vamos caray con el palito me gusta el palito a ti tú lo ponen más discurso mira tú wow, que está bien ya, es que me estoy orientando joder lo que estoy viendo en el mapa mira cuántas bolitas de arroz ya son puntos tío sube de nivel antes te lo vejas atrás muy mal usted así sube de nivel antes es un cagón ahí va especial que mola especial ya, pero no me interesaba ahora me interesa ahí mira, de frente ya, pero me da igual he enganché a uno toma, toma, toma y ahora me hace especial claro un barril un jarrón da igual un jarrón que te rellena todo ¿dónde? allí en la puerta donde estabas joder vale, vale no me grites joder pero los grandes pero este no me rellena ah, ya lo vi ya lo vi ya lo vi es que cogí otro mira, paso aquí está y ahora sí, especial paso vamos a gastarlos vamos a gastarlos joder vamos a gastarlos todos otra vez especial joder ahí, ahí ya saco coño mueren mueren te vas a matar y no miras especial otra vez joder especial otra vez toma ¿queréis más? bailar especial otra vez no me canso especial otra vez a este menta no, solo me tiene que que te acaban quitándolo al día jiji jiji sigue vivo jiji oh, aquí no murió el hijo de la gran chingada quedó un toque especial especial ah, aquí es un beso vale, vale ya lo sé ya lo sé lo que tengo que hacer quito, quito, quito quito, quito ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer corre, maldicante ahora con el modo furia especial no, muere muere, muere es el modo furia con especial y sigo haciendo el especial porque acabo de coger no, 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 no no, no, no no, no, no ahí va, ahí va joder bestial venga, venga todo pa' mí todo pa' mí todo pa' mí madre mía es que nunca lo ves sí, pero no lo quise coger quería gastarlos sí sí, sí sí, sí porque había unos rojos que me los llenó todo y más ese sí, sí vale, tengo que ir para allí cagando leches o sea, como un capital mira, mira quién es hostia ven aquí ven aquí ven aquí que está en el punto de morir está en el punto de morir toma, lo maté yo lo maté yo no, baje yo venga, venga ahora ven ven, ven, ven toma, toma 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 mira tú el pinche lo que ha dado que sí ¿verdad? sí no, yo sé que el lumen era bueno tampoco me gusta mucho como personaje otro rojo azul caray claro, porque cuanto más mate con especial más cosas me dan que es lo bueno de este juego claro, que te va a atacar porque seguramente por debajo te veo mucho rojo voltear bueno, yo sí, lo sigo muerto y me tiró me dio la última hostia un pollo un pollo vale, me marca ahí arriba ahí vienen todos los generales perfecto pero prometo que venía aquí otra vez especial joder muere que de una puta vez no, 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 no no, no no, no no me van a ganar y no me van a ganar y sabes por qué porque soy la puta polla hay una feixi así así no sé aquí tengo un nombre toma especial toma especial feixi es hay un feixi que nombre que bueno que bueno oh, yo era un feixi esto es un feixi es un feixi no, no, no es un feixi especial joder dale está bien toma modo furia y especial uno menos otro menos jesús level up hombre me voy a matar es un feixi que de puta madre no, me voy a matar ¿todo alguno vivo? no ¿mate a todos? no si murieron todos no no aguantaron ¿estoy a arriba? si di 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 Porque abajo estás a mi salvo ahora mismo Entonces tengo que ir por aquí Vale, bien, 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 bien ¿Sabes por qué? Porque así viene un poco el especial Pero a ver, a ver, vení, joder Oh, ¿quién eres tú? No, tía, que venía con la vida llena ¡Hostia! ¿Me acabo la chifa, zorra? ¡China, tranquilízate! ¡Jesús! Vale, dale más, mucho más Ahí está ¡Pincho ya! ¡Joder, van todos, eh! Sí O por ella ¿Tendrías que estaban los de tu palo afuera? Vale Imagino que es Juan Yu el que hay que ganar Voy a guardar Sí Sí, es lo mejor Es lo mejor Aunque bueno, este personaje no tiene algo de resistencia, está bien Bueno, pero va como una barrita de mierda Me ibas a atacar, hijo de puta, toma, especial Me ibas a atacar, hijo de puta Quedó ahí, que está corralo Ya ¿Sabes? ¿Qué mucho te lo he dicho? Mejor, mejor No, que palmas contra la pareja, joder Eso Ahora estoy con yo corralado para ellos Hostia puta, estoy hablando ¡Juanchín! ¡Qué fuerte te pegó! Es que, qué bestia Es más fuerte que... Ahora, tengo un ataque al doble ¡Juanchín! ¡Vas a morir! Como te doy un golpe, vas a morir ¡Oh! ¡Oh, hijo de puta! ¿Qué ha sido eso? ¿Ese? Que estaba diciendo lo especial Y tú estabas en el medio ¿Cómo le van a correr todos encima detrás tuya? ¡Qué gracioso! Mira cómo corre ¡Juanchín! Primero la cabeza puede ir ¡Turu, turu! Mira, ahí te va ¡Juanchín! Mira, ahí lo pillé ¿Pero mí? Venga, uniros todos a la fiesta La cabeza ¡Turu, turu, turu! ¡Vaya lo especial! Ahí yo, ahí Ya me vas ¡Ah, ya acabaste! ¿No? Y ya estábamos flotando ¡Ah! Aquí estábamos flotando ¡Voy en la palabra de Happ代 Amazon! ¡A más! ¡Incidado! de la intención de Master Liu Bei. Tengo la discusión en estas cuestiones. Muy bien. Los más luchas entre nosotros deberá beneficiar solo a Sao Sao. Sao. Debo que te voy a decir dos cosas, pero. Primero, que te respecta la relación ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es el monstruo? No, no, no. ¿De qué pasó? Es que le llamas Sal. ¿Es mi? Y ¿qué es? ¿No? Sí ¿Y tú? ¿No? 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 y manipula tus enemigos tú eres demasiado guiado oye, sí aunque tu honestidad te ha hecho quien eres aprende todo lo que puedas cada día apoye el futuro de WU y me da cuenta y me da cuenta y me da cuenta y un día Master Zhou Yu Master Lu Su I fear your meaning yeah como que lloró como que lloró bueno bueno que esto se acaba ya este pedazo de episodio pero bueno lo hemos conseguido hemos llegado hasta el final y hemos conocido un nuevo personaje Lumen que aún se defiende muy bien el ataque es un poco pésimo pero bueno todo sería encontrar un arma igual que la suya pero más potente seguramente si jugamos más con él tendremos armas de mayor nivel y también subirán pues se podría subir el personaje los personajes tienen niveles cuantos más niveles cuantos más niveles tengan más poderosos son y ahora bueno nos están explicando lo que ha pasado y lo que va a pasar como siempre en estas imágenes representativas vamos a esperar a ver a ver que personajes nos tocan para el siguiente episodio del dynasty para la siguiente fase hoy hemos completado la fase 7 y me imagino que tendremos que ir a Hefei y luchar allí o igual no o la provincia o la provincia voy a mirar ahora correcto batalla de Hefei y tendríamos a Sun Quan que ya hemos luchado con este personaje Ling Tong y Gan Ning ese quiero ese que este aún no lo hemos escogido equip skill no, no lo hemos escogido y a Ling Tong tampoco y lo único que hemos escogido es a Sun Quan no, no, Gan Ning por lo cual la decisión queda entre Gan Ning y Ling Tong que seguramente cojamos a Gan Ning pero bueno aún no os lo puedo asegurar lo decidiremos en el siguiente episodio escogeré a Gan Ning o a Ling Tong o lado oscuro o lado noble oscuro, noble oscuro, noble pues bueno muchas gracias por seguir mis episodios espero que os haya gustado este terpidante capítulo de Dynasty Warriors 8 y que les gusten los videojuegos de combates en el cual como este que es así tipo rol podéis matar no a cientos incluso podéis matar a miles si visteis episodios anteriores incluso creo que fue en el otro lado llegué a matar en una fase a tres mil y pico personas eso es lo que es en una putz treinta o treinta y pico minutos llegar a matar tres mil y pico personas que en los juegos de zombies no lleguéis a matar tanto aunque esto no sea zombies pero por lo menos aquí también podéis descargar adrenalina matando y a saco pues nada más muchas gracias darle un like compartir y suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio en la batalla de Jefei un saludo y hasta luego